Amigas y amigos que están viendo pues este video de Ma Ideas, que bueno que están una vez más aquí con nosotros y que bueno que tenemos a Eli de Elasticintas Telecita una vez más con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, todo en orden, ¿qué tal el calor? Ay, bastante, pesadito, sí. Pero bueno, ya estás aquí con nosotros, que es lo importante. Y bueno, pues antes que otra cosa pase, quiero recordarles que si les gusta el video, le den un pulgar arriba, también que se suscriban y que activen la campanita, así como que le aparezcan unas onditas a la campanita de su canal de YouTube para que todas las notificaciones de todos los videos que estemos subiendo en Ma Ideas, pues les lleguen directamente a su correo, le den un clic y se vayan directamente al video para que no se pierdan de nada y estén súper enterados de lo que esté pasando aquí con nuestras cápsulas de Ma Ideas. Ahora sí, Eli, cuéntanos, ¿qué vas a hacer el día de hoy aquí con nosotros? Pues mira, antes que nada les traemos septiembre. Oh, sí, ya vienen las fiestas patrias y mira nomás, vienen a mostrarnos, a ver, ¿qué es esto? Cuéntame, cuéntame. Estos son muy padres, por ejemplo, esto lo pueden usar en la cintura a los hombres. Ah, y ya con eso, ya vengo disfrazado de fiesta patria. Ya vengo todo de negro y te lo pones en la cintura y ya queda. Ah, pero esto, por ejemplo, estoy viendo que viene así ya en una medida estándar o lo de silachas o cómo está esto. Ya viene así, ya está viendo la pieza así, muy económica, ahí en la tienda de las tisintas. Ajá. Y en la fábrica. O para que te la pongas de, 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 ¿cómo se llama? De ninja, ¿no? Ajá, mira, tenemos este. Que es como que más delicado para las mujeres. Ah, que es como tipo chalina, como tipo ande. Como tipo chalina, para el cuello, para el cabello, para las cortinas de la casa, a veces que las amarran. Sí, sí, sí. O igual hasta las persianas, digo, persianas cortinas, no importa nada. Tenemos más anchos. Ajá. Igual delicado, como chal. Como rebositos. Sí, que ya nos hacen rebosos, caray, pero bueno. Este, igual ya vienes una pieza única. Ajá. Ah, ok. Mira. Este es muy padrísimo, muy económico. Visiten la página. Nemi.com. Nemi.com. Mira, yo tengo este por acá. Este, teresita.com. Igual y este te lo puedes amarrar también en la cintura y no, no, no pasa absolutamente nada. Claro que sí, queda muy padre. Miren, para decoración de la casa, este queda en la mesa, muy padrísimo también. Y es lo que te iba a decir. Como reboso, queda en la mesa, queda en el sillón. Como una, como un camino de mesa, ya sabes, cuando son estas mesas como cuadraditas, este puede ser una muy buena opción. Ponen su pedrío arriba. Ándale. Queda muy padrísimo. No, y aparte con los colores, como, como son brillantes, como no son mates. Lo cuelgas en la puerta. Mira, es una muy buena opción, igual uno de un lado y otro del otro lado. Y luego ya nada más le pones los, los, los pegaditos o los pequeñitos. Tenemos este otro ancho y otro tejido. Ese parece más como, como hamaca, me recuerda como las, este. Ándale. Ay. Ajá. Mira, nada más lo cuelgas así. Ah, mira, ahí está súper bien. Compras una moneda de las grandotas. Ajá. Que traen la águila. Y ya quedó tu puerta adornada. Muy padrísimo. Y está súper bien porque es algo muy práctico que ya viene casi, casi, sáquese del empaque y ponga. Y este, mira. Como diadema. Ajá, te puedes hacer unas pulseras. Exactamente, sí. Para los lentes también, si usas lentes y que no se te caigan, pues les amarras uno de estos y ya te lo pones. En las escuelas, en el barandal, por ejemplo, de los niños, en la puerta del salón, luego les piden adorno. Ajá. Pues ya no tanto de cartón, sino, viste, para que duren los demás años. Sí, ahora sí, pero, por ejemplo, ahorita dijiste que dure más años. ¿Lo puedes meter a lavar? Sí. Y no se hace feo, no se rompe. No, no pasa absolutamente. Bueno, está obvio, con cierta. Sí, con la ropa delicada. Claro, ajá. Por el tejido que trae, pero no, no, se puede lavar, lo guardas y te dura años y años y años. Y es como un buen tip si vas a meter este tipo de cosas a la lavadora, que las metas en una bolsa de estas que es como para prendas delicadas y ya, no se enreda, queda súper limpio y aparte, pues ya, con eso, damos el otro lado. Sí, en las tecintasteresita.com.mx, de peceras, de cristal, mira. Mira, sí, se escucha. Ahí está. También tenemos por acá el borreguito de la lana, de la suerte. Con el borreguito de la lana y trae moneditas. Mira, nada más que estas también las puedes conseguir ahí con... También nosotros las tenemos ya sea en tira o las podemos cortar y poner en las semillas de la abundancia. Ah, mira nada más, oíste súper bien y son velas, ¿verdad? Son velas y traen las semillas de la abundancia. Y ese lo puedes hacer triangular, lo puedes hacer redondo, lo puedes hacer cuadrador, así que, o hasta más pequeñito, dependiendo de cómo quieras. Más pequeñito con una sola vela, un frasco, hay muchas que ponen botella y las semillas y un listoncito amarrado, las moneditas, todo lo consiguen con nosotros. Perfecto. Y bueno, pues ahora, ¿qué nos vas a enseñar a hacer? El borrego. El borrego, perfectísimo. Para que no nos falte dinero en el hogar, es un muy buen regalo que alguien pueda llegar y te regalar un borreguito antes de que empiece el próximo año. Con esto vas a empezar, se dice, que pues con muchísima abundancia. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer primero? A ver, cuéntame. Bueno, miren, vamos a conseguir una bolita de unicel. Ajá. Vamos a hacer uno más chiquito, en este caso por el tiempo y el espacio. Ok. Este, que es una bolita de unicel. Son cuatro pedacitos de unicel para las patitas. Ajá. Que nos podemos adaptar o conseguir un bastón de unicel y lo cortamos. Es una muy buena y se quedan redonditas también. Y este es un huevito de unicel. Ah. Es que ya lo agrego pintado, miren. Perfecto, en avance, bien. Entonces, ya tú le puedes poner los ojitos cerrados, abiertos o azules. O compra de los movibles y se te pega. Ándale, también. Bien, perfecto. Ya se ha pintado, miren. Es un huevito. Más o menos. Ajá, tí. Ay, perdón. No, está bien, está bien. Para pegar la unicel es recomendable que le pongan palitos. Ah, ok. Porque yo uso silicón caliente y lo deshace. Oh, sí, es cierto. Entonces, mejor para que quede un poquito más, más firme. Más firme, sí. Pues, vamos a ponerlo con estos palitos y ya van encajando uno a uno. Muy bien. Exactamente. Y vamos a pegar lo que es el palito. Ajá. Le podemos poner una gota de, mi pistola es de, de dos niveles de, de temperatura. De calor. Mira, nada más. Correcto. Si es que yo he visto nada más unas que conectas y ni siquiera las prendes y las apagas y no es como muy genérico, ¿no? Sí, esta tiene dos temperaturas, a dos niveles de temperatura. Ajá. Ahorita estamos en el bajito. Por cero unicel podemos pegar con este, con H1 porque se deshace también. Ah, ¿en serio? Sí, también se deshace el unicel. ¿Cómo se hizo? Con resistol blanco. Ok, con resistol blanco también. Pero es más tardado porque tenemos que esperar a que se seque. Mmm, ¿y con el silicón no? ¿El silicón se enfría? No, ya quedó. ¿En serio? Sí, y como ya tenemos... Ah, súper bien. Así que vamos a... Ahí está. Las orejas. Claro. Vamos a dar molde como de, como de cucharita. Ajá. Ya viene pintado también. Pues lo pintamos color carnita, el mismo color de la carne. Y aquí trae dos comollitos. Y aquí va a entrar su orejita. Ah, ok. ¿Ya vieron? Ajá. Pero igual vamos a colocar un poquito de silicón para que no se vaya a caer. Sí, porque si no luego borreguitos y orejas no se vea padre. No es muy bonito que digamos. Sí, no. Entonces le haces como la forma, las pequeñas hendiduras, metes la oreja y ya esperamos a que seque y ya vas a tener ahí tú. Bueno, ya oye de un lado nada más. Ya, 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 ya tiene. Ya nos está escuchando de nada. Sí. Es que trae ojitos tristes. Porque, no, no, son ojitos de frío. Cuando le pongas el pompón vas a ver que hasta va a sonreír el borrito. Hasta se va a ver lindo. Sí. Cuando ya tenga donde estar una casita. Sí, oye, y hablando de lanzamientos y todo, cuéntame cuántas variedades van a llevar ahora para la expa. Híjole, bastantes. Sí, van a llevar como, como mucho, mucho, mucho. Muchísimo, yo creo que sí, no hay. Este, aparte, si no hay otro, algo que tengamos en el momento, llevamos mucho catálogo. Ah. Y lo pueden pedir, o sea, hacen su pedido ahí con nosotros. Uh-huh. Si regresan al otro día, se los llevamos. Y si no, se los envían. Está súper bien. Entonces, para que sepan que, que, que pueden contar igual con lo que van a llevar a la expo, más aparte, lo que, lo que sigue. Hoy también, aquí le pusimos una colita, ¿no? Sí, es otro pedacito de micel para darle volumen a lo que es el rabito, miren. Ah, ok, igual, el mismo procedimiento, palito y su pedazo de micel. Ok, ¿qué sigue? Ahora sí, vamos a empezar a tapar a nuestro borreito. Uh-huh. Lo podemos hacer color natural, que es como veis. Ajá. O lo podemos hacer blanco, como el que traemos. Ah, ok. Cambiamos los colores. Uh-huh. ¿Qué color preferiría? Natural, sí, natural. Vamos a hacerlo natural. Ok, vamos a hacerlo de este color. Para que sea un borreito diferente. Vamos a hacer un borreito diferente. Sí. Este lo podemos hacer, ya sea corrido. Ajá. O separando el, el pom-pom. Uh-huh. Cortando únicamente en la parte de abajo. Este sí está. Si vamos a hacerlo de muy grande, pues sí, es un poquito tardado, pero vale la pena. Uh-huh. Vale mucho. Sí, aparte, pues, si no tienes luego como muchas cosas. Tienes que hacer, o estás viendo la tele, o estás escuchando radio, pues, ahí, ahí te distraes un rato. ¿Quieres ayudarme? Sí, sí, sí. Porque, pues, ya saben, es una manualidad, y manualidad que no requiera tiempo, pues, ya no es manualidad, ¿verdad? De hecho, a ver, entonces, yo voy cortando los. Los compones, sí. Muy bien. Y yo voy cubriéndolo, ¿les parece? Perfecto. Ponemos nuestro silicón, mire. Ándale. Y por ejemplo, ¿qué tan económico es? Comprarlo. Me imagino que si lo compras por rollo, te sale más económico comprarlo por metro, ¿no? Más económico. Ajá. Bueno, las que sientas, Teresita, te dan precios muy económicos. A mí me gustan mucho tus precios. Porque si lo compras suelto, como lo venden comúnmente, Ajá. Te sale más caro, hasta 50 centavos la pieza. ¿En serio? Sí. Y dices, ay Dios, ¿cuánto me voy a gastar? No, imagínate, si vas a hacer este borrillo de acá. Exactamente. Si vas a hacer... Que de hecho, ese trae luces, ¿no? Ese trae luz, sí, si gustas, ahorita lo prendes. Ajá. Y ya lo muestras. Va, que va. Se ve muy padre. Si lo pones en centro de mesa, ya cuando estás viendo la tele, tienes tus visitas o la noche de Navidad, y prendes todos, este también trae luz. El muñeco de Navidad. El muñeco de nieves. Ah, muñeco de nieves, sí, sí, sí. Ya lo prendes y se ven muy, muy, muy padres. Aquí en la oreja vamos a aplicar en la orillita nada más. Ah, ah. Porque se ve desde adentro la carnita del borrego. Ah, muy bien, sí, porque pues imagínense, si se le cubrimos todo, ya no nos escucha el borrego. Ya no nos escucha el borrego y no nos trae lana, lana. No, no, y queremos, ¿qué? ¿Para qué queremos el borrego? Para una barbacoa. Bueno, no, aparte. No, este no. Este no. En la parte de abajo le ponemos puro café. Ajá. Y con eso vas, pues, cubriendo, ¿no? Ya tienes el color también del ociquito y todo, que es como café. Lo tienes con el café de las patitas. Mira nada más cómo va. Miren cómo va quedando. Perfecto. Muy guapo. Guapísimo. Ahora vamos a ponerles las monedas. Por eso sí, las monedas. Quiero que les pueden olvidar las moneditas, miren. Que ahí están. Ya están, dan sonido como, 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 como bonito. Muy cascadero. Eso. Entonces lo vas a poner alrededor del cuello. Pero miren, su collar de monedas. Ajá. Y esa sí se la podemos poner con cinta. ¿Por qué la está aquí? ¿Aquí? Sí. Porque ese pedacito trae, le faltan unas monedas. Y no queremos que le falten monedas. Ah, no, 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 no. Como riego. Entonces, miren. Le miramos su pequeño cuello. Ajá. Vamos a poner por aquí. Por aquí. ¿Aquí? Ajá. Muy bien. Y con este le vamos a tapar esta cinta negra. Ah, para que se vea diferente, para que no se vea como la guía. Como la guía. Sí, aparte lo rojo como que prende, ¿no? Sí, es como si estuviera, este, prendido, como si fuera una serie y estuviera prendido. Claro que sí. Como que el color rojo. Motiva. Motiva. Es navideño, es, es, es de, es como esa de rojo, ¿no? Ajá, sí. Como dicen muchos. Sí, sí, sí. Y todo con silicón, miren, bien padre, pegamos aquí arriba. Ajá. Ya le vamos a poner su collar. Pues sin modo que ande por la vida ahí sin collar, van a decir que no tiene dueño. Sí. Pues no, 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 no. Tanto que nos costó como para que no tenga dueño. Sí. ¿Y que se vaya a darle la lana a otra casa? No, mejor que se quede en la de, no sé, no sería como, mejor. Ya quedó, miren. Ajá. Vamos a poner un poquito, pero es que le quedó grande el collar. Y lo jalamos, miren. Sí, no hay problema. Podemos actuar con el silicón, aunque sea un poquito caliente y no haya secado completamente. Luego lo, lo quitamos, lo ponemos. Y ahí está. Ajá. Es que esas orejitas. Sí, como, como que, un poquito de orejón el, 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 el borreguito. Es que es para escuchar. Ah, es para escuchar mejor. No creo, vay, nada. Sí, mira, si quieres prender ese. Ah, ¿y de dónde lo prendo? De la parte de abajo, de la barrera. Ajá. A ver. Oh, what you say. Mira nada más. ¿Me vieron? Para que se vea, este, con, con estos colorcitos. Y bueno, pues, lo puedes tener así como centro de mesa. Y va a quedar padrísimo. Un borrego de la suerte. Hecho con elasticitas, Teresita. Claro. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, Eli, por haber venido a, a compartirnos esta bonita manualidad que es rápida, es económica y que aparte, pues, es algo que te vas a poder llevar a tu casa y que también va a estar en la expo, ¿verdad? Sí, también va a estar ahí. Les digo, vamos a llevar kits completos. Ajá. Y ya se llevan todo. Muy bien. Pues, ya lo saben. Entonces, no pierdan detalle, vías de contacto rapidísimo para, para poder encontrar a elasticitas, Teresita. Es teresita.com.mx, nemi.store, Mercado Libre, puede ser el código seguido de Teresita, o, por ejemplo, cordón Teresita, el elástico Teresita, pompones Teresita, y ahí vamos a aparecer en Mercado Libre. El teléfono 50320310, o el lago granoso número 132, Colonia Pencil Norte. Y ahí está. Perfectísimo. Muy bien. Entonces, acuérdense, nos vamos a ver por allá en My Ideas, en la expo número 23, próximo 28, 29 y 30 de septiembre, también el primero de octubre. Eli, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Perfecto. Que estés muy bien. Nos vemos en la próxima cápsula. Esto fue My Ideas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.